Es cierto que fallé más de una vez Cometí muchos errores y hasta creo me acostumbré Pero sabes que te quise y está claro que te amé Y al final de todo esto, muy caro lo pagué Reconozco que te extraño, yo olvidarte no podré Y si te borro de mi vida, con eso no viviré Ya aseguro el mismo error, no lo vuelvo a cometer Es que estoy acostumbrado a no perder Ahora niégalo y dímelo que ya no pasan por tu mente Aquella noche de pasión, tantas locuras, travesuras Que perdiamos la noción y entre mis almas el tiempo se quedó Mejor hacértelo y admítelo Que extrañas tanto como yo lo que solíamos tener Y aunque ya es tarde para mí pedir perdón de corazón En mi oración le pido siempre, siempre a Dios Que regreses por favor Reconozco que te extraño, yo olvidarte no podré Y si te borro de mi vida, con eso no viviré Ya aseguro el mismo error, no lo vuelvo a cometer Es que estoy acostumbrado a no perder Ahora niégalo y dímelo que ya no pasan por tu mente Aquella noche de pasión, tantas locuras, travesuras Que perdiamos la noción y entre mis almas el tiempo se quedó Mejor hacértelo y admítelo Que extrañas tanto como yo lo que solíamos tener Y aunque ya es tarde para mí pedir perdón de corazón En mi oración le pido siempre, siempre a Dios Que regreses por favor Que regreses por favor Que regreses por favor